Francisco Hernández, de 77 años. Disculpen, ¿la marcha del domingo es en todo el país o solo en el Distrito Federal? ¿Por qué somos 100 millones y solo 30 votaron por la destrucción del país? Son como 25 ciudades en el país que se van a sumar o donde se va a organizar la manifestación, por ejemplo, entre ellas, con la certeza, Mérida, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Morelia. Casi todos los capitales se están sumando. Y bueno, ayer, para que veas cómo está esta guerra mediática, porque no le puedo llamar de otro modo, ayer sacó un comunicado nuevamente los gobernadores cerrando filas con el presidente, que nuevamente ahí la que firma, y la voz cantante es Claudia Sheinbaum, diciendo que la marcha de los conservadores, muy mal, lo que hace el gobierno mexicano actualmente, en donde gobierna Morena, y desde luego el presidente, es polarizar. Sigue insistiendo. ¿Por qué se ha vuelto el tema más importante esa marchita o marchota? Fíjate que quien la ha alimentado es él. No sé si hoy vaya a tocar otra vez el tema, pero quizá podría haber sido una marcha más, si él, ah, pues qué bueno que marchen, bye, adiós, gracias. Pero empezó con los insultos, cretinazos, somos corruptos los que van, no quieren la democracia, quieren destruir. Empezó a darle vida a una marcha que quizá hubiera sido una marcha más. Sí, y a muchas personas dice, quizá sí valga la pena ir. Digo, es tan fuerte la reacción que, pues tal vez sí convenga darse una vuelta. ¿Pero por qué se vuelve tan importante la marcha? ¿Porque le molesta mucho o porque quiere enseñar que, pues, serán unos cuantos y que ellos son más poderosos en el músculo político? Yo creo que le molesta a él que haya gente que no comparte su proyecto. ¿Pero serán unos cuantos? Pues son unos cuantos, pero no. Por ejemplo, la Ciudad de México perdió la mitad. O sea, quizá en la manifestación sí se vea, no van a marchar 70 millones de mexicanos el domingo, desde luego. Y una marcha tampoco refleja lo que es. Pero si se vuelven numerosos en todo el país, eso le va a molestar mucho porque él piensa que lo que está haciendo es lo correcto. Y que los que no estamos con él somos traidores. ¿Por qué esto se va a comparar con su informe del primero de diciembre, sin duda, donde él sí va a estar en el Zócalo? Y donde va a llegar, les apuesto... Y obviamente lo va a llenar. Sí. Pero llenan el Zócalo de la misma forma que los gobiernos anteriores lo llenaban. Claro. Ves rodeado el centro de la ciudad de camiones que trasladaron a cantidad de gente de las comunidades remotas de la Ciudad de México. Los traen Manelic en la misma forma que cuando esta niña, la panista que aspiraba a la presidencia, llenó el Estadio Azul. También llegaban los camiones y abiertamente te decían, pues a mí me dieron una torta, un refresco y me dijeron que a pasear a la Ciudad de México. Es la misma forma en que llenan el Zócalo. ¿Estás equivocada, Adela? Ya no es como antes. Es gente que viene por voluntad propia y que sale. Compra su boleto, llega en camión y se va, toma allí un transporte, el metro y se transporta al Zócalo. Y no hay un solo camión estacionado en las cercanías del Zócalo. Sí, ya no es como antes. No, bueno. José Waldenberg será el único orador en la movilización del próximo domingo. Este fue el primero, ¿no? Sí. Que dirigió ese instituto. Sí. Y la verdad es que tiene prestigio. Se ganó una categoría de hombre, Provo. Claro. Los organizadores, además, decidieron cambiar la ruta de la marcha. Ahora partirá del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Consideraron que el Hemiciclo Juárez es un área muy pequeña para la cantidad de personas que se esperan. Que lleguen al Zócalo. Ahora sí caminamos menos y podemos cortar camino. No, para mí sería importante que lleguen al Zócalo. Ah, tú estás diciendo caminamos, ¿vas a ir? Sí, yo sí voy a ir. ¿A las 10 de la mañana es la cita 10 y media? 10.30 están citando en el Ángel. Ajá. Entonces correrán, caminarán, marcharán por Reforma y luego Avenida de las Naciones hacia... Exactamente, hasta la Plaza de la República. Y tú le cortarás por la fragua y por ahí, por eso. Exacto, claro. Ay, Roberto Madrazo. Los organizadores afirmaron que corresponde al gobierno garantizar la seguridad. Y claro, desecharon, ya ves, ya ven que ayer el presidente les ofreció. Aquí está el Zócalo, retándolos a ver si lo llenaban. Es que te digo, el presidente se ha ganado la animadversión de muchos sectores de la sociedad. Desde luego tiene su núcleo importantísimo de gente que lo adora, que lo quiere, que lo defiende, que da la vida por él, que no lo cuestiona muy bien. Pero eso no es todo el país. O sea, en el país somos 130 millones. Y creo que lo que él ha hecho mal es enconar a gente que quizá le tenía cierto respeto y simpatía. Además... Él ha inflado esta manifestación. La ha inflado él con los insultos, con que los que vayan son lo peor. Pero está enardeciendo a la gente. A ver, ¿no podrá ver dentro de esa marcha gente que quiera a Andrés Manuel, que haya votado por él, que esté de acuerdo con su gobierno y que lo único que le moleste será esta reforma al INE? A ver, para algunos fue la gota que derramó el vaso. Esta propuesta. Esta propuesta claramente marrullera. ¿Y por qué salen las instituciones a marchar? ¿Qué no es un asunto de los legisladores, de los senadores, de los políticos a los que les encargamos que defiendan esto y que lo controlen? ¿Qué papel tenemos nosotros ahí y por qué hay que ir suponiendo que uno esté convencido? Yo creo que porque como ciudadanos nos costó, porque la movilización ciudadana que viene desde hace 30 años, que empezó desde el 85 con el temblor, la sociedad que se organiza frente a la incapacidad del gobierno, luego en el 88, toda esa generación que nos sumamos al cardenismo o con Cloutier en contra del priismo duro, en contra del fraude de Bartlett. O sea, esta es una conquista ciudadana. Por eso creo que es importante que el ciudadano cuando menos deje de hacer su política de sillón, donde ponen Facebook y los consejos que tendría que hacer el gobierno y salga a la calle. No pasa nada. No pasa nada saliendo a la calle. Creo que como ciudadanos esas son de las pocas cosas que podemos hacer porque efectivamente, como bien dices, Madalín, lo que va a suceder se va a negociar en el Congreso. Pero este puede ser una muestra de que la ciudadanía le está diciendo a los legisladores, oigan, aquí hay un gran sector de la población que queremos que no pase esa reforma o que se discuta, porque sí hay puntos importantes buenos en la reforma. Pero no queremos que el gobierno vuelva a ser juez y parte en las elecciones. Inocente, querido amigo. ¿Y los legisladores nos hacen caso? ¿Nos ven cuando pedimos cosas de ese tipo? Pues con la reforma eléctrica que no pasó, ahí sí. Es más difícil que se vendan los del PRI, por ejemplo. Ah, los del PRI están puestísimos para venderse, pero desde luego es el lado flaco de una posible alianza opositora, porque esos venden a su madre, ¿no? Pero quizás una muestra de la voluntad de la gente que no está contenta con esta medida pues les sirva de disuasión. Pues es que es una discusión política. Sí. Y nosotros estamos empantanados en algo que ellos van a terminar decidiendo. Y es como cuando las porras de un equipo de fútbol se agarran a catorrazos. Y los jugadores intercambian entre ellos equipos. Entonces, préstame a tu portero. Sí, cómo no, llévatelo. No pasa nada. Pero acuérdate que aquí es como el... Aquí en vez de nos vemos a la salida, típico de cuando te ibas a golpear con algún compañero, aquí es nos vemos en las urnas. Y ahí, por ejemplo, hay quienes señalan que si el PRI se vende, el PRI está firmando su extinción para el 2024. Y muchos PRIistas están señalando eso. Eso es lo que les tiene preocupados. Que se siga vendiendo el PRI al mejor postor. Hay un grupo de PRIistas de la vieja cepa que ven con mucha alarma el comportamiento de Alito. María Luisa Huerta, ¿no hay alguien que ponga orden? Empezando con Manelic, que desde siempre ha sido muy chocante, agresivo. Y por eso es el que da la pauta para su comportamiento grosero con sus oyentes. No, yo siempre he sido grosero con los oyentes sin necesidad de... De Manelic. De Manelic. Oiga, ay, pero además hay oyentes también muy groseros. Uf, por eso. Sí. Aquí no nos hablamos. Oye, pero fíjate que cosas que no me habían pasado antes, que ahora me pasan, me detienen en la calle. O ayer di una charla para un grupo de personas sobre Monfiro Díaz. Y había, ¿qué te gusta?, seis, siete personas que nos escuchan. Y entonces ya se acercan, antes me decían, oye, por el refugio de los conspiradores. Oye, nosotros los escuchamos todas las mañanas. ¿Y te insultaron? No, al contrario, no. Que qué bien, que está muy padre el programa y todo. Pero te digo que para mí este es un indicativo de... De ser hace rato que nadie nos escucha. Yo creo que ahora nos están escuchando mucho porque esto no me sucedía antes. O sea, yo sigo con mi rutina de siempre. Una charla por aquí, una presentación por allá. Pero ahora se acercan diciendo, oye, salúdame a Adelita, salúdame al señor Mario, a Manelica, a la doctora, etc. No te piden prestado. Como decía Pedro Brul, me reconocieron y elogiaron las chusmas. Ay, María. María Luisa, duerte. Tú no, Brul. Pedro Brul era pesado. María Luisa Huerta, ya parece que el señor Héctor iba a permitir que todos contestaran de la manera que lo hacen. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es que es lo que le molesta exactamente a usted, María Luisa? ¿Qué le duele o qué le ofende? Y a lo mejor lo podemos cambiar. Claro que sí. Si algo piensa usted que está mal puesto. Pero, mire, le tengo una mala noticia. Ya no está el señor Héctor. Entonces, ¿cómo le hacemos para que los contenga a mis compañeros?